Sí, sí, porque el pastor lo está aquí, desde el desgracia, de repente no me traigo. Donde están las pizzas, denis, ay qué bonito se ve, qué rica el agua, muchas gracias, démosle, 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 pasemos, cama ahí, cama ahí, ese es el poste de policía, ok, me imagino que sí, qué bonito, buenas, 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 gracias, permiso, 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 gracias, gracias, buenas, hola, amarrate la cinta, ay dale, amarrate la cinta, Se acuerda la comunidad, 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 ¿No se la conoció? Sí, 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 entonces, aquí nosotros la comunidad nos tenemos para el bebé, cuando pasa todo este tiempo, Aquí tenemos ahorita 11 familias, 15 familias, entre esos son incluidos niños, niñas, jóvenes, adultos, guía, personas muy jóvenes, Acá tenemos entre todas las personas, un niño que es especial, que es artista, lo tenemos en este lado, porque él no puede estar con el sonido, mucha ruya, porque yo soy despierto, y no puedo, entonces nos tenemos a este lado, pero así tenemos esta organización ahora más diferente, más formal, para aprender más a la gente organizada, y más orientada, o sea, porque otros años han tenido problemas, pero ahora se lleva ese control, para que ellos se sientan más cómodos, más seguros, y que todos estén recibiendo calidad, así la vida. Sí, 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 sí y uno iba a un trabajo, lleva el currículo de las palmas, no, es que hizo la gente mañosa, eso le queda más calor, y por eso empezamos a hacer actividades lúdicas, nuestro primer golpe fue el festival de bicentenario, fue el 15 de septiembre, como no vieron de fitness, como eso vimos, fue boom, que la gente viera e invitamos gente de fuera que nos vinieran a ver que aquí tenemos emprendedores, tenemos jóvenes que tienen visiones, jóvenes que quieren luchar, quieren estudiar y quieren representar su comunidad de buena manera, no de mal como los estigmatizados, como los decían, sino que vean que hay carpinteros, hay bañiles, que hay empresarios pequeños, aquí hay cocineros, aquí hay leseros, youtubers, youtubers, ya salió un youtuber, todo es que vea eso, o sea, no solo, vea todos, que vean que en las palmas hay buena semilla, que está dando frutos, ya puede ser una solución desde vos, hasta esta fecha, gracias a Dios, no hemos tenido respuesta durante el año, de diferentes entidades, entidades que ya no participaban en la comunidad, que por miedo, porque en las personas que estaban antes les decían, si no me das dinero, no entras, hemos roto ese esquema, y les hemos dicho, no, la comunidad es para las unidas, para que puedan recibir, y para que puedan entrar, esto es para todos, esta es casa de todos, especialmente los que son de la comunidad, y que han dado frutos fuera, son mejormente bienvenidos aquí, porque como dicen, aquí están mis raíces, y es cierto que hay muchas raíces de muchas personas, que se han ido y por el miedo no han vuelto, pero ahora estamos como abriendo eso, que regresen y que vuelvan a ver por la comunidad, así que bienvenidos todos. Y que bonito que siento, la verdad, porque lo que dice él es correcto, o sea, imagínense, yo tenía más de 20 años de no, o sea, tenía 11 años viviendo en el Zapado de nuevo, y no venía por miedo, no entraba por miedo, pero ahora las cosas son diferentes, y la verdad se siente. Es cierto. Sí, o sea, donde me vieron crecer, no nacer, pero sí crecí acá, o sea, yo me identifico en esa colonia como que yo soy de aquí, como que yo nací acá, porque realmente toda mi niñez y juguetud la vivía acá. Sí, porque me acuerdo que antes veníamos a comprar, y se acuerda que usted solo nos señalaba, solo nos señalaba, ahí donde yo vivía, dice usted, pero nunca, nunca, así nos acercamos. Entonces, la verdad que como decía ya, el sentimiento es diferente, es bonito, porque yo siento como que he venido al extranjero acá de nuevo. ¡Mielo, gringo! ¡Calma, calma, gringo! Ya lo siente como que, ya no es una persona que, como que estoy de vuelta en mi casa, o sea, volví de vuelta y, o sea, este es mi comunidad. Yo lo deseaba, la verdad que tenía siempre eso, y siempre he querido, como si la escuela necesita algo, poder dar una ayuda, hacer una ayuda. Sí, cierto. Es que el día del niño, como estaba mencionando allá, que era lo que antes esperábamos nosotros, el día del niño para recibir algo, hacer una actividad o algo para la escuela. Para que se sientan bien. Sí, lo podemos organizar. Sí, lo podemos organizar. He sentido yo eso, que quiero dar algo por donde yo estudié, por donde yo crecí. Sí, entonces, hasta hoy que será la oportunidad, y la verdad que... Sería bonito eso que usted dice, que quiere cenar con los niños, que quiere, pues, que ya viene la fecha del día de los niños. Con gusto, las puertas están abiertas, puede trabajar con directiva central. Aquí tenemos directiva central, comité de jóvenes, comité de mujeres, comité de deporte. Todos somos unidos y todos podemos trabajar. Como dicen, los comités han formado una mano. O sea, ya hay una mano que está trabajando. Estamos comenzando a formar otra mano. Y ya con dos manos creo que ya podemos hacer mucho. Si con una mano hemos podido hacer algo con el comité de jóvenes, comité de mujeres, tenemos la reacción de lo que se ha tenido aquí. Tenemos jóvenes que se quedan vigilando, que han estado aquí, vienen hacia limpieza, que se fueron a meter arriba junto con nosotros para acercar a la gente, ayudar. Ese tipo de gente es la que se sumaba y está con nosotros y es la que está luchando con nosotros. Llevamos tres días y aquí estamos. O sea, aquí se duerme, aquí comemos, aquí vivimos conmigo. Hemos dejado a nuestras familias. O sea, lo que hace un año no lo hacíamos, lo veíamos así como muy diferente. Ahora sí. Lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo con amor a la comunidad. Porque como ustedes ven, aquí hay jóvenes, aquí hay más jóvenes. Todos ellos los que ven ahí son jóvenes que ponen de las palmas. Ahí están, aquí se presentan, pero están ahí a cuidarnos también. Ellos se turnan para ayudarnos a nosotros también a cuidar a las personas. Y por cualquier necesidad, las tormentas, si de repente jueves, estamos atendiendo las parcelas de abajo, para correr a ayudarles. Antes no existía esto, ya cada quien miraba por su lado. Ahora no, ahora no, porque nosotros tenemos cuatro parcelas que sí son de alto riesgo, que es la 17, la 16, la 5 y la parcela 1. Son cuatro parcelas que sí corren en riesgo por el río. Incluso después de que ustedes han recorrido aquí, pues podemos salir por la parte de atrás de la comunidad para que ustedes vean cómo está ahí la edición del río, con la comunidad y hasta dónde el río crece. Solo para tener un dato, cuando Fundasal en el 2008, cuando el año 2000 construyó este muro, y todo esto lanzó una proyección de 50 años. O sea, de la construcción al 2050, los muros iban a resistir, iban a defender la comunidad ante la crecida del río. Y la proyección que ha tirado el muro en este año, viene a tirar que la proyección que Fundasal dio de 50 años, se hizo en 5 años, se cumplió. Es decir, que ahora ellos están generando una proyección de lo que Fundasal dejó, que hemos pasado 150 años para lo que el muro resiste. Es decir, que el nivel del agua ya subió 150% más de lo que ellos habían proyectado. ¿Por qué? Antes teníamos la pinta del espino, teníamos todo el área verde de los pulmones de San Salvador. Ahora tenemos centros comerciales, polones, privados. Toda esa tierra que impermaba el agua, el cemento lo deja correr. Ahora, revés otra tecla y hasta pasan buenas pacientes. Tenemos lo que pasaba con la tormenta amónica. O sea, chovió en cuestión de 45 minutos, la comunidad colapsó y el río colapsó. Entonces eso se va a seguir dando. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Una lucha por poder levantar más el muro. Porque ya, o sea, es cierto, ya se empezaron a hacer horas de mitigación del otro lado, pero ya se están defendiendo los de ellos. Pero la comunidad, o sea, que ya se o no, estamos, ¿y nosotros qué? Estamos sufriendo nosotros. O sea, aquí está la gente, o sea, ahí está, puede ser una empresa privada y todo, pero aquí estamos nosotros y también, o sea, tenemos familias que sufren, niños que se traumatizan de ver que hoy tenés tu cama y ya mañana la estás viendo que el agua viene, la llena de lodo, se llena todo, la ropa, el electrodoméstico, la rienda, se pierde todo en una vez, se las dos. Y nosotros tuvimos eso, en el día sábado de la noche, o sea, no hacemos esa situación. De repente ves las cosas, y de repente solo ves que el lodo, agua y basura entran. Y no podemos hacer nada más. Porque el agua te da, la influencia que te genera es, es decir, pucha, si vas a tener, es como ese superpoder, y decirle al agua, y de repente ves que hay cosas que se pierden, como puesto una cama, una red, un televisor, y si en cuestión de segundos, el río viene, ese no, esto se acaba y se destruye, pues ya a pesar de cero. Y todos los años en esa situación, todos los años se les pierde, al que empezar de cero, al que empezar de cero. Y todo por una persona que se aprovechó de la gente, de la necesidad de las personas, de la necesidad de una habitación, de tener un lugar donde vivía, lastimosamente la comunidad, ya no se puede estirar, o sea, ya estamos sobrepoblados. Entonces se aprovecharon y les vendieron un espacio que las semillas quedan con los otros. Pero lastimosamente, él aprovechó y la gente en la necesidad, tuvo que acceder, y es como se vivió ahí. Y no les podemos decir no, porque solo es nuestra comunidad. En cambio, se está buscando una solución viable, que podamos decir, o sea, miren, tenemos esto, o se va a hacer esto. Porque no les puedo decir no, miren, quitémoslo, váyanse, porque son personas, son seres humanos como nosotros, y se necesitan, y están ahí por una necesidad. Entonces en eso estamos, en nuestra lucha, de ver qué podemos hacer con ellos, para que un día, primero Dios, podamos decir, va bien, y si Dios lo permite, tenemos una casita para ustedes. y no tiene zona vulnerable, un lugar accesible, tiene sus servicios de electricidad, de algo que es lo más importante, y un lugar donde dormir. Ese es nuestra lucha, creo que va a ser nuestro mayor logro, ver, toda esta gente, que todos los años supo, pueda tener un lugar donde dormir. Sí. Qué bonito. Gracias. Muy buena información, gracias. Vuela. ¿Cómo puede pasar? Gracias, gracias, gracias. Vuela. Vuela, que me dio sentimiento de escuchar todo eso. Sí, porque es que... Es que no son lo que él dijo, fíjate, porque en realidad, las empresas, y como el muerto, y todo eso, van a ver, o sea, como tratar de arreglar, pero donde no les aspecie a empresas, a empresas, grandes, no aquí, a su familia, ¿verdad? Pero él es uno de los niños que, de las personas, de las familias afectadas, que perdieron la mayoría de cosas en su vivienda, o sea, ropa, víveres, papeles de los niños, que ella es la única que tenemos aquí, por motivo, que les estábamos comentando que el niño es especial, y no puede estar en el estado de... Vuela tenemos a ella también, que perdió su cama, ha perdido varias cosas de su hogar, se le inundó totalmente, porque el agua, pues, no llegó hasta la altura de los pechos. Bueno. Así que, aquí como ven, aquí los tenemos recucheados, y ellos pues, y es la madre de los dos niños. ¿De qué parcela están? De la U, donde vamos a ir. Hoy es de la U. Es mi parcela. De su parcela. De su parcela. O sea, que su parcela también se inundó. También se inundó. Sí, es que yo, yo miraba todo eso, todos los años, como dice, como... Pero eso le da miedo a mi vida, se nos ríe, pero no pueden hablar mucho. Pero le encantan los ríos. Tiene cuatro añitos. Cuatro añitos. Tiene cuatro añitos, la niña tiene un año. Y ya perdieron todo, nomás el salario. Todos los muebles, todos los tramésticos. ¿Cómo no teníamos donde poner las cosas de los niños? Ahora los niños de divorcio, se definen. Ajá. Y todas las cositas son las cosas. Y cuando yo llegué, solo entré, solo con los papeles de él. Y de ahí, y todos los demás. ¡Huela! ¡Qué difícil! Se fue cama, cocina, todo, todo, todo. Tal vez no se los lleva, porque están encerrados, pero como el nivel del agua sube, sube. Entonces, se arruina. Se pierde todo. Se pierden de lodo. Acuérdese que esas son aguas sucias, o sea, para los niños, pues no es correcto que ellos se van a ocupar de algo. Si el agua del río ya es sucio, pues el lodo aquí lleva... De todo. Aquí lleva... Desechos de la fábrica de arriba. No se si escucharon ustedes la noticia, que un bus lo llevó, en el mismo río este, allá por San Francisco. Entonces sí, es grandísima. Es grandísima. 14 años cumplió ayer. Ajá, es cierto. ¿Usted sigue notando recorrer a las demás camiones? Yo digo. Ok. O sea, ¿Quién? ¿Yo? Sí. Ah, el calorcito, eh. Pero estamos bien. ¿Otra? Ay, sí, el sentimiento, ver este tipo de situaciones. sí, ahorita.